Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las infecciones respiratorias. Bueno, el sistema respiratorio, hay que recordar, tiene la responsabilidad de oxigenar la sangre. En este punto hay que detenernos a analizar. Sí, exactamente, necesitamos oxígeno. Nuestros órganos, nuestras células necesitan oxígeno y lo tomamos directamente del ambiente o a través de algún aparato, pero generalmente, pues, esto ya solamente en caso de urgencia. Pero el oxígeno, pues, el sistema respiratorio lo hace llegar, ¿verdad? A través de su proceso, a través de su trabajo. Hace posible que llegue a las células de los tejidos. Claro, la sangre le ayuda para arrimarlo directamente a donde se necesita, pero, pues, hay un intercambio gaseoso porque también la sangre le entrega al sistema respiratorio el dióxido de carbono, o sea, ya el oxígeno viciado, ya transmutado, cambiado, ya inservible, ¿no? Ah, y las plantas se encargan de volver a producir oxígeno con ese gas que, pues, ya no tiene aprovechamiento para nosotros, pero lo vuelve a ser útil. De ahí la importancia de las plantas. Muy importante, ¿no? Nos permiten la producción de oxígeno y, por lo tanto, su aprovechamiento, pues, para nuestra vida, realmente para nuestra vida. Bueno, entonces, lo que hace el sistema respiratorio, en conclusión, sería, pues, hacer cercano el oxígeno a las células para que sea aprovechado y, al mismo tiempo, descreta o saca por lo que ya se vicio, lo que ya se ensució, dióxido de carbono, es el nombre, por la combinación química que hace. Gas inservible, ¿no? Las plantas, decíamos, lo cambian nuevamente a oxígeno. Y así está el ciclo de la vida. Sin ellas, pues, no sería posible la vida. Pero en todo momento, ¿eh? Porque también nos proporcionan una salud ya de forma muy específica, ¿no? Eso vamos a platicar. ¿Qué tipo de plantas hay que utilizar para recuperar la salud pulmonar? Sobre todo, pues, cuando la persona no puede respirar bien, que no le llegue el oxígeno. Es el problema de algunas infecciones víricas, ¿no? Terribles, ¿no? Pandemias. De que el oxígeno no solamente está faltando en el área pulmonar, no, está faltando en todas las células. La gente fallece porque no hay oxígeno en sus células, no propiamente en los pulmones. Se utilizan respiradores mecánicos para darle oxígeno, pero la situación no se vuelve prometedora por la situación de que falta oxígeno a nivel sistémico, o sea, a nivel celular, en todos los sistemas, para evitar que se dañen los órganos, que requieren oxígeno, y que si no llega, pues, se colapsan exactamente. Pues es importante tener el sistema respiratorio siempre, pues, en las mejores condiciones, ¿no? Que esté óptimo. Sobre todo, pues, atajar ahí también virus, bacterias y hongos, para que no pasen a los pulmones. Pues esté integrado también desde la nariz, ¿no? La nariz, la tráquea, todo, trabaja de alguna manera, añadiendo esos buenos servicios que se requieren para que, digamos, oxigenanto. Bueno, está formado el sistema respiratorio por las vías respiratorias superiores. Repetimos nariz, faringe, laringe, y están las inferiores. La tráquea, los bronquias y los pulmones. Ah, bueno, ahí en los pulmones es donde se realiza el intercambio de gases entre el aire que entra a los pulmones y los transportados por la sangre, ya el desecho, gases también. Ahora, pues, sabemos que las infecciones respiratorias son causadas principalmente por razones climáticas, cambios, cambios bruscos de temperatura, o sea, razones también térmicas, en especial por el frío y también por sus efectos en el sistema inmune. Y utilizamos mucha energía, pues, para soportar el frío, para tolerarlo. Y, bueno, pues, el sistema inmune también se baja, ¿no? Se agota, se debilita. Está muy ocupado, pues, y por lo tanto, pues, ese sobretrabajo hace que nos fragilice, pues. Bien, entonces, entre las causas patógenas, decimos, con gérmenes, están las bacterias, los virus y también los hongos. Hay algunos hongos que, pues, son dañinos, las levaduras. Entonces, a pesar de que estas afecciones son muy comunes, por ejemplo, el resfriado, la bronquitis, la neumonía, y que afecta a gran parte de la población, pues, hay infecciones también que abarcan a gran parte de ella y que hay que atender. También, ¿no? De manera muy específica. Aquí lo que estamos haciendo es fortalecer el sistema respiratorio para evitar que esto suceda. Sobre todo si estamos cursando con mucho frío ahorita, el clima bajó, hubo un cambio brusco de temperatura. Bueno, pues, entendemos que es cuando más requerimos fortalecer los pulmones, decimos coloquialmente, pero sin embargo significa que tenemos que fortalecer el sistema respiratorio completo. Bueno, también hay quien duda de que se traten, bueno, de que se trate de verdaderos problemas de salud. Algunos naturistas identifican este tipo de padecimientos como medios depurativos o medios de desintoxicar al organismo. Independientemente de eso, hay que fortalecer bien los pulmones para que en esta depuración, en esta desintoxicación, no nos disminuyamos bastante. En cualquier lugar de los casos, ¿no? Las infecciones pueden variar de intensidad y pueden ser también estas infecciones muy agresivas. Es decir, pueden ser agudas. Esta palabra la empleamos cuando queremos nosotros dar a entender que estas infecciones pueden ser leves y que pueden ser pasajeras. Pero también le decimos crónicas, utilizamos esta palabra para dar a entender que ya casi es permanente. Que aparte de ser permanente, pues anda en continua evolución. O sea, la persona se va agravando. ¿Sí? No se ve favorecida por el tiempo, sino más bien se ve pues más afectada porque la enfermedad no se retira y sigue avanzando. Bueno, la mejor alma que tenemos es prevenir, ¿no? Es la única arma que da buenos resultados al 100%, ¿no? Prevenir antes de que aparezcan los padecimientos. Así podemos alivianar, ¿no? Su agresividad, su daño en el organismo, que pues las secuelas después nos menciona a los que han padecido de alguna infección fuerte por virus de que luego ya no pueden respirar bien. se cansan con facilidad, se agitan, se disminuye su estilo de vida bastante porque queda la persona muy fragilizada, sobre todo en las vías respiratorias, porque sí se cansa mucho, se agita. Y bueno, pues también su corazón pues se acelera, ¿no? Por lo mismo, se requiere más cantidad de oxígeno pero los pulmones quedaron con secuelas. El sistema respiratorio en sí pues no está funcionando después de un padecimiento, después de una infección fuerte. Entonces mejor empezamos de una vez, ¿no? Vamos a fortalecer bien las vías respiratorias. Vamos a hacer cambios en la alimentación, ¿eh? Por ejemplo, la alimentación rica en azúcares o también en lácteos, los derivados, ¿no? Que la leche, que la mantequilla, que la crema, todo eso. Azúcares, bueno, los vemos en productos de panadería, en galletas, en panes, o en refresco, lo que es peor para nuestra población. Bueno, entonces, la alimentación rica en azúcares, la alimentación rica en lácteos y deficiente, ¿verdad? Vitaminas y minerales van a provocar un exceso de mucosidad interna. Es lo que hay que evitar que haya mucosidad interna porque pues se nos van a tapar las vías respiratorias con la mucosidad que a veces es muy espesa, muy pegajosa. A veces no la podemos expulsar por lo mismo. Se mete en algunos resquicios donde trata de proteger la irritación que está provocando el germen. Pero bueno, el problema para nosotros es que estamos muy flemosos si no respiramos bien. Y aparte, pues, se puede la idea de otro tipo de infección como una infección bacterial porque se aprovecha pues de la situación. también, pues, habrá que ver con los fumadores, ¿no? Son otro grupo propenso a las infecciones, pues, el humo sobre todo irrita las vías respiratorias, o sea, los bronquios principalmente y ataca a las defensas, ¿verdad? Los linfocitos presentes en los bronquios también los afecta. Ahora, también afectan a las personas cercanas a ellos. a los que llamamos fumadores pasivos porque están inhalando substancias mucho más nocivas que las que el fumador inhala directamente. Así se dice, ¿no? Que se enferma más el que está oliendo el humo de una persona que está fumando que el mismo puede ser. De todas maneras, pues, en ambas circunstancias por la situación habrá que evitarla. Pues, también la contaminación o polución que conocemos, ¿no? Es un lastre del mundo moderno. Causa lo que llaman efecto invernadero. Bueno, quien conoce los invernaderos sabe que al interior de una casita con con vidrios, ¿verdad? O material que permita que entre el sol entra pero no sale. Entonces, adentro hace mucho calor. Se utiliza este tipo de invernaderos exactamente para proteger a las plantas en época de invierno porque muchas no aguantan, no resisten. Pero se utiliza mucho esta palabra porque pues, en las grandes urbes también se hace efecto invernadero. O sea, toda la urbe, toda la ciudad, pues, se encierra mucho el calor. Demasiado. Entonces, hasta ahí vamos bien, pero lo que pasa es de que no hay reciclación, ¿verdad? No se retira, no se va, no se lo lleva el viento. Los contaminantes se quedan ahí, ahogados, ¿no? Y uno respirando y respirando, pues, obviamente que los pulmones se van afectando, el sistema respiratorio va colapsando. También, pues, los sistemas modernos que utilizamos de ventilación y calefacción, pues, ahí se propagan muchos microbios. Sí, porque se nos resecan las vías respiratorias o, por el contrario, demasiada humedad. O sea, no es normal. Mucha sequedad, pues, nos deja sin defensa las fosas nasales. ¿Verdad? Esta mucosidad tenue que tenemos en la nariz va atrapando microorganismos, va atrapando gérmenes, partículas, para que no pasen al interior, pero cuando están resecas las fosas nasales, pues, deja pasar todo. O cuando hay demasiada humedad, pues, nos daña porque, pues, el frío intenso o la humedad que tenemos sobre la piel, sobre el rostro, pues, también nos va a resfriar, nos va a afectar las vías respiratorias. Ambas cosas. Aparte, pues, no cambian los filtros, ahí se anidan muchísimos microbios. Tendría que cambiarlos muy seguidito, pero la gente, pues, que tiene este tipo de dispositivos al público, pues, no está interesada en gastar más dinero en cambiar los filtros y, por lo tanto, hay una infección constante, o sea, las demás personas que están ahí, pues, siguen infectándose continuamente y los que van de visita, pues, salen con una infección. Es otra situación que también hay que atender, ¿no? bien, bien, pues, en invierno son más frecuentes las infecciones respiratorias, debido a que también nos mantenemos en lugares muy cerrados y son lugares concurridos, pues, los microbios estarán más concentrados, o sea, en mayor cantidad. Habrá que tener cuidado. bueno, vamos a ver los síntomas, ¿no?, para que nos alcance el tiempo de qué es lo que va a tener una persona como síntomas y signos para percibir de que ya tiene algún padecimiento de vía respiratoria, así que, por lo tanto, no se anticipó, pero puede todavía atenderse pues, de manera inmediata y pronta, ¿no? La gente tiene tos, ¿no? Dolor de cabeza, también fiebre, irritabilidad, pues, se siente muy de malas, tiene ronquera, tiene dolor, secreción del oído, se desinfecta el oído, está comunicado al oído medio, entonces, pues, le duele porque hay infección, ya se comunicó para allá, ya se fue, la nariz tapada, pues, por la secreción del moco, pues, inflamación, todo esto, pues, hay que atenderlo mejor antes y si no, de forma inmediata, nunca es tarde, ¿no? Si lo hacemos lo más pronto posible y no lo dejamos a la desidia, al abandono, porque si no, después, esto se cronifica, o sea, se vuelve más difícil de resolver y deja secuelas, es lo que no queremos que haya secuelas, porque imagínense, cursar con un padecimiento difícil, estar postrado varios días y cuando siento que estoy bien me doy cuenta de que tengo secuelas, ¿qué quiere decir? No quedé también como yo estaba al principio, sino que ahora quedé como da limitante, pues, o sea, con una escasez de salud, ¿verdad? la dificultad respiratoria puede continuar por mucho tiempo, años, pues mejor evitar, ¿no? desde un principio, vamos a trabajar en eso el día de hoy y vamos a dar tratamientos muy efectivos para ese propósito, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender las vías respiratorias cuando están fragilizadas, ¿sí? cuando les falta fuerza, ¿no? cuando no nos defienden lo suficiente, pues entonces lo que hay que hacer es exactamente utilizar estos recursos de la naturaleza, las plantas, que nos van a ayudar bastante, ¿no? sobre todo porque tiene vitaminas, cada planta, ¿verdad? cada vegetal, o sea, todos tienen vitaminas, tienen minerales, tienen activos que hacen falta a nuestro organismo, pues se le llama plantas medicinales, ¿no? porque atienden padecimientos en base a la aportación de sustancias que le hacen falta al cuerpo para funcionar bien o para protegerse cuando el sistema inmune está fragilizado, bueno, ¿qué hacemos? generalmente pues decimos tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que llevar una vida saludable, pero aparte de eso ¿qué nos faltará? nutrir al sistema inmune, pues sí, son componentes biológicos, necesitan también nutrientes muy específicos para fortalecerse bien el sistema inmune y que por lo tanto se recupere para que pueda defendernos de las agresiones externas, bueno, utilizamos generalmente plantas que tienen esta acción terapéutica que sea inmunoestimulante, ¿verdad? para fortalecer, utilizamos por ejemplo la salvia dulce, la palabra lo dice, ¿no? es dulce, es lo que utilizamos los hermularios para cuando hacemos algunas tomas, algunas preparaciones, darle el sabor dulce al tratamiento, sobre todo cuando son personas que tienen ya su paladar pues viciado, ¿no? que necesitan el azúcar a fuerza, bueno, aquí no se necesita porque pues es edulcorante, cero calorías, pero aquí lo importante no es que sea edulcorante, ¿no? lo importante realmente es que esta planta pues tiene pues esa acción terapéutica que le llamamos pectoral, o sea que fortalece el pecho, las vías respiratorias y los pulmones, saca el frío, es una planta cálida y alguna de las veces lo que tenemos es un enfriamiento pertinaz que nos da tos toda la noche, todo el día, por el mismo frío, ¿no? pues la tos es un reflejo, ¿no? que tiene nuestro organismo, un autorreflejo que está tratando de sacar algo, pero pues el frío no lo puede sacar, por alguna partícula, alguna flema, pues sí puede sacarla, la puede despectorar, pero cuando es frío, igual, se pone a la abierta nuestro organismo y ese frío pues hay que expulsarlo con una planta que sea cálida, una planta que tenga esa propiedad, la persona luego siente mucho dolor en la espalda o la persona está muy trabajada y también al tocarse pues con la palma de la mano la espalda siente que está caliente su espalda, como que tiene fiebre, bueno, eso quiere decir que la persona está muy trabajada también, tenemos que utilizar esta planta para ese propósito, para que sus pulmones pues nuevamente pues se desinflamen, se deshinchen y por lo tanto que no haya dolor en la parte superior de la espalda, o en el pecho, ya vimos, que también en el enfriamiento, también en las mujeres decimos tiene enfriamiento cuando tiene enfriamiento en la matriz, entonces la matriz se muestra espástica, sin movimiento, sin agitación y pues se requiere que se le saque el frío porque si no está infértil y se vuelve, entonces vamos a utilizar esta planta para sacar el frío del cuerpo, de los huesos, que luego los huesos están, dice la persona cuando tiene reumatismo con un frío que cala bastante hasta el fondo, hasta el centro de los huesos, entonces podemos utilizar esta planta, pero vamos a nuestro propósito, utilizar esta planta por su acción terapéutica muy importante que es favorecer las vías respiratorias, entonces se utiliza cuando hay bronquitis, tosferina, ronquera, dolor en el pulmón, cuando la persona tiene dificultad respiratoria se utiliza esta planta bastante desde tiempos inmemoriales, es propia y endémica de nuestro país, bueno, también tiene otras cualidades que tenemos que sumar y que son muy importantes para lo que estamos presentando, es anti-hipertensiva, quiere decir que pues las personas que tienen presión arterial elevada pueden ver favorecida su tensión arterial con este regulador excelente que es pues la salvia dulce, entonces contra la presión arterial elevada que es lo que nos preocupa mucho cuando tenemos una infección que nos falte la respiración o bien que se pueda producir algún daño en el sistema cardiovascular lo cual no deseamos tenemos que utilizar estas plantas que sean hipotensivas que también sean antiinflamatorias porque se inflaman las venas y también los pulmones y respiratorias inflamadas todo colapsa si está todo inflamado tenemos que buscar que se desinflame para que la persona siga respirando bien siga respirando a gusto lo que utilizamos pues utilizamos salvia dulce tiene más propiedades de esto nos va a platicar jazmín rodríguez que está con nosotros adelante y bienvenida muchas gracias rodrigo y bueno efectivamente como lo mencionas es excelente la salvia dulce para un correcto sistema respiratorio para elevar las defensas pero sobre todo es una planta que tiene aminoácidos y nutrientes para nuestro cerebro lo cual pues la hace excelente para combatir lo que es la fatiga mental esta sensación que nos puede provocar el exceso de trabajo ya sea en la casa ya sea en una oficina pues bueno nos puede traer como consecuencia una tensión muscular que pues normalmente debería de eliminarse cuando nosotros descansamos pero que pasa que muchas veces tenemos tanta tensión o tanta fatiga que cuando dormimos no podemos descansar no logramos este estado de relajación que realmente necesita nuestro cuerpo para poder reponerse no podemos dormir o bueno muchas veces conciliamos el sueño pero despertamos igual de cansados ¿no? podemos pasar incluso días con un estado emocional irritable esos días en los que los familiares o las personas que nos rodean pues nos enfadan y pues ¿qué nos puede llevar a esto? realmente la sensación de monotonía de tener que realizar actividades que no nos gustan o que nos causan molestia que nos causan desagrado bueno pues en estos casos hay una parte que sí depende de nosotros que es la actitud darle buena cara a las circunstancias que se nos van a presentar pero claro cuando no podamos o cuando no nos sintamos cómodos sintamos que no podemos pues podemos apoyarnos de las plantas que siempre van a estar ahí para nosotros y en estos casos pues la salvia dulce es una planta excelente porque todas las propiedades que tiene son para combatir los estados de fatiga de falta de voluntad de falta de energía ya sea mental o física porque la salvia dulce es un excelente tónico para el cerebro además de que tiene la propiedad de ser ansiolítico lo cual va a ayudarnos a calmar estos estados de ansiedad y también es sedante por lo cual si usted no puede dormir si siente que a las noches da muchas vueltas y no logra conciliar el sueño pues tomando té o una infusión de salvia va a poder tener un sueño reparador y también tiene la propiedad de ser antiespasmódica lo cual es para los músculos para relajar los músculos completamente como le mencionaba cuando estamos en una situación que no nos gusta o que ya estamos muy cansados pues nuestro cuerpo se tensa se siente rígido entonces con la salvia dulce vamos a lograr que estos músculos se relajen incluso pues podemos utilizarla para tratar los estados que se derivan ya de un estado de tensión como puede ser los problemas de malestar en el estómago o la inflamación una digestión lenta porque pues lo mismo la misma tensión puede provocar que nuestros intestinos se inflamen y pues nos causen que tengamos una digestión pues lenta que nos duela que tengamos inflamación o diarreas en estos casos pues la salvia dulce es excelente como un tónico digestivo va a aliviar los espasmos gastrointestinales la digestión lenta incluso si usted tiene náuseas o vómitos ya de algún coraje que haya hecho que sienten el estómago que le duele pues puede aliviarlo con la salvia dulce y también es excelente en los casos por ejemplo de lombrices es una planta muy noble porque normalmente cuando nosotros estamos buscando eliminar parásitos intestinales todas las plantas que vamos a encontrar en su mayoría van a ser plantas amargas que se van a tomar como por las mañanas entonces si usted quiere eliminar todos estos parásitos de su estómago una excelente opción es la salvia dulce porque no es amarga como su nombre lo dice el sabor es rico es fresco y dulce entonces va a lograr aliviar las tensiones en el estómago y aparte pues eliminar todos los parásitos o lombrices que pudieran existir inclusive niños lo pueden tomar y también va a ayudar a estimular el apetito cuando tenemos un problema estomacal normalmente está inflamado nuestro estómago y ya ni siquiera queremos comer o no sabemos qué comer porque todo nos inflama todo nos lastima todo nos duele pues bueno con una infusión de salvia de salvia dulce antes de los alimentos vamos a aliviar todo este malestar estomacal incluso las mujeres que sienten muchos dolores muchos cólicos cuando tienen en el periodo de menstruación pues pueden tomar salvia dulce porque además va a ayudarles a regular su periodo menstrual ya que es una planta que las utilizan también para la menopausia para aliviar todos estos síntomas todos los sofocos la sudoración la irritabilidad la migraña que sienten las personas que están entrando a esta etapa de menopausia pues pueden ocupar la salvia dulce para causar realmente gran vigor a nuestro cuerpo y a nuestra mente Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo atender con oportunidad con antelación mejor sí porque la gente dice bueno esa planta que es preventiva no nuestra actitud debe ser la preventiva realmente o sea atender un problema de salud una vez que uno observa que se avecina que ahí viene cómo está la situación en el entorno cómo están las demás personas se están enfermando bueno pues significa que el ambiente pues no es el acertado no es el adecuado para gozar de salud que hay que ver esa combinación de factores que la contaminación que los cambios térmicos los cambios climáticos y bueno las infecciones que están en derredor pues eso tiene que hacer que nosotros comprendamos que quizás estemos en la lista de los siguientes mejor de una vez no vamos a prevenirnos para que pues esa enfermedad sea rechazada o bien los efectos sean ligeros uno cuando está bien fortalecido de las vías pulmonares cualquier infección bastante fuerte atroz no topa con pared porque pues el organismo nos defiende el sistema inmune siempre está alerta pero hay que despertarlo porque si no no va a estar alerta bueno esto hay que hacer pero no cuesta nada realmente es un decir no es un costo que si ponemos en comparación de lo que va a costar después es una insignificancia en tiempo y en dinero bueno vamos a dar los teléfonos para que ya comience usted a marcarnos para darle sus fórmulas y usted pueda atenderse pues de manera bondadosa con las plantas le pedimos de favor que también nos nos dé un correo electrónico donde vea su fórmula cuando lo haga por vía telefónica para que le llegue bien con el correo electrónico pues se lo mandamos prontamente y no se distorsione el mensaje bueno entonces proporcionanos por favor un correo electrónico para que le envíe le enviemos su fórmula nuestras fórmulas que hacemos con ellas bueno cuando las elaboramos en el transcurso del programa lo que hacemos es pues colocarlas en nuestra página ¿no? para que usted las tenga ahí disponibles las fórmulas todas las que necesite y que estén ya platicadas y elaboradas en algún programa y entonces usted la toma la puede usted comprar si quiere la tiene en línea o bien dispone de ella para poder enviar a un amigo o por si se ofrece después ahí están las fórmulas la página la puede visitar al www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel también a través de facebook el ángel de tu salud en México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Charco Estado de México área de Coctemo 36 poniente zona centro entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubes Estado de México notamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 colonia centro está en el primer piso Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle está a una cuadra de la catedral está frente a Coppel en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Etzahualcói de Estado de México está ubicada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda autorizada en La Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de La Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el teléfono allá en La Villa el teléfono es 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco esto es en la Ciudad de México Avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Molósica y Ocauctemos dos cuadras de la estación del Tren Ligero Estación Xochimilco y dos cuadras también del Mercado Principal anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación Ciudad de México en La Merced bien veamos la dirección Avenida Circunvalación Número 1016 Número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 esos son los teléfonos de nuestros patrocinadores sus direcciones y bueno continuamos vamos ahora a dar la fórmula herbal verdad la fórmula herbal que vamos a utilizar el día de hoy que vamos a integrar bueno pero primero vamos a ver para qué va a servir no muy importante no qué utilidad le vamos a asignar porque muchas de las veces pues hay fórmulas buenísimas no que se nos pierden en el tintero debido a que no explicamos bastante bien acerca de cómo utilizarla verdad cómo se integró para qué nos va a funcionar bueno esta que vamos a ver el día de hoy pues es para anticiparse a las infecciones respiratorias y si ya se tienen pues para atenderlas cuando aparece tos dolor de cabeza fiebre ronquera cuando hay dolor o secreción de oído la nariz tapada por secreción de moco o bien líquido abundante en la nariz nos duele la garganta también pues tenemos un exudado purulento en la laringe la respiración es agitada que hace esfuerzo por respirar llega a aumentar la frecuencia respiratoria bueno la persona se ve de caída y pues se escucha como un silbido no la sibilancia bueno entonces utilizamos la siguiente fórmula vamos a elaborarla utilizamos salvia dulce cava cava pericón toronjiles tila de bolita raíz de tejocote esta fórmula es familiar lo que hago siempre con las fórmulas generales es hacerlas familiar para que toda la familia tome desde desde el pequeño son fórmulas que buscan que abarquen exactamente desde el más pequeño hasta la persona adulta mayor de edad para que pueda la familia tomarlo porque si uno lo toma y otros no pues no no estamos garantizando que saquemos al microbio de nuestro hogar de nuestra familia de nuestro entorno entonces esta fórmula pues es para todos entonces ahora estas son las plantas pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma después de cada alimento después de cada alimento hagamos una fórmula con cápsulas arginina con zinc manungay con lisina ajo con alanina ácido aranquidónico con omega 7 repetimos arginina con zinc manungay con lisina ajo con alanina ácido aranquidónico con omega 7 bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien adicional un jarabe estupendo un elixir que lleva lo siguiente lleva cuatecomate y própolis son sus ingredientes principales cuatecomate y própolis les doy la clave vamos a anotar la 1823 es un elixir que lleva cuatecomate y própolis y un jarabito pero no lleva base miel sino lleva directamente las plantas cuatecomate y própolis no lleva miel por lo tanto es apto para todos bien entonces pues lleva un vaso de dosificador un vasito adentro la cajita la botella pues hay que tomarse el adulto una preventivo una vez en la mañana pero ya si está el padecimiento antes de cada alimento hay que tomarse su vasito dosificador bueno para menores pues una cucharada sopera y para el pequeño una cucharada pero cafetera si bajamos el tamaño para que la cantidad que se ingiera sea menor bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a darle atención a las personas que nos están llamando vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con Felipe García Andraca bueno a tus órdenes en que te ayudo mire lo que pasa que soy hermano de un paciente si de hecho él hace tres años que él sufre atrás de los riñones tiene tumor tumor de que los tumores nada más que las sí tumor malo pues ahorita el caso es de este que le estoy llamando es porque hace un mes se le empezó a abultar una vena en el pecho si se le inflama mucho pues se le salta si y con tecito mi hermana le está dando que de hecho compramos aquí en el ángel de la salud si que es la hierba de zapu no te preocupes hoy tengo una formulación se le desinflama con eso pero mi hermano escuchó un comentario de un este que se llama cardo cardo mariano si ajá que ese es para desinflamar o no sé para qué no te preocupes tú dime que tiene él y yo hago la fórmula mire de hecho ahorita lo que pasó nos mandaron a hacer un estudio si y él salió con cirrosis hepática exactamente tomaba alcohol si si tomaba bueno partimos de ahí tiene también otros que es asitis asitis si se lo acumula líquido que más entonces de ahí nos mandaron a hacer otros estudios que se llaman el TAC pero eso no se lo hemos hecho le mandamos le mandamos a hacer unos de sanguínea si biométrica y química sanguínea si ajá y de eso pues el colesterol todo eso está normal en lo que está bien de eso bueno el problema es con su hígado si vamos a darte algo para eso exactamente para que tienda bien su hígado no bueno entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos chuchu pastra sería la primera planta vamos a seleccionar más para completar la fórmula utilizamos hierba del negro utilizamos huareque sañate también sañate luego jurema rapóntico que es muy necesario ya está chuchu pastra hierba del negro huareque sañate jurema rapóntico bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora vamos a elaborar su formulación pero con suplementos utilizamos lo siguiente vamos a utilizar chicalote así que anotamos chicalote noni morinda también beta caroteno con vitamina A también lo agregamos melatonina ya tenemos ya tenemos todo chicalote noni morinda beta caroteno con vitamina A melatonina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien te voy a dar algo adicional muy importante anota utilizamos un elixir que lleva artemisa anua artemisa o artemisia anua ya notamos bueno igual antes de cada alimento el vasito dosificador con eso tenemos ya un buen tratamiento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días muchas gracias por aceptar mi llamada doctor con gusto quien habla habla Teresa Gómez doctor bueno a tus órdenes en que te ayudo la receta es para un familiar doctor si hombre o mujer es mujer bueno dime sus datos que edad tiene tiene 77 años si de 1.52 si pesa 62 y medio si que tiene mire doctor si tu le mandaron hacer análisis clínicos y salió con una infección una bacteria que se llama cheria coli colonia infección severa ella tiene asor para orinar ya la operaron dos veces de la de la vejiga y tiene infecciones recurrentes doctor así seguido y pues la van a operar de una rodilla porque hace un año la operaron de la izquierda ahora va a la derecha porque tiene falta de cartílago pero no la pueden operar por por esa infección que está muy fuerte doctorcito eso es todo lo que me dice si no te preocupes ahorita aquí elabora su fórmula gracias doctor más bien es contra la coli no la infección que tiene es lo que hay que atacar si está bien ahorita lo atendemos bien bueno entonces vamos a elaborar la fórmula para la persona que tiene la bacteria pues en vías urinarias la bacteria digestiva pero está en vías urinarias bueno anotamos pimienta de jamaica luego estilos de maíz hierba del ángel también chaura común la agregamos doradilla también aquí en este caso eucalipto bueno pimienta de jamaica fue mencionando de nuevo pimienta de jamaica estilos de maíz hierba del ángel chaura común doradilla eucalipto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien entonces ahora vamos a elaborar por las cápsulas que vamos a ocupar bueno entonces utilizamos los siguientes utilizamos brami sabal también trébol amarillo epilobio bien fortalecida la fórmula brami sabal trébol amarillo epilobio una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando acerca de cómo atender vía respiratoria lo cual es muy importante no no le prestamos atención pero esto es muy importante no claro hay medidas preventivas físicas no que cubre bocas que san a distancia y todo eso pero y bien y nuestro cuerpo está preparado para rechazar un virus una bacteria bueno pues hay que prepararlo si no lo está hay que prepararlo nosotros así como como guerreros no que se empiezan a poner su armadura para que se blinde pues la persona pues así podemos hacerlo pero orgánicamente que es lo más importante bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación gracias a ti rodrigo bien me despido con una frase de francis bacon dijo así el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación con una frase que se convirtió en el ángel de tu salud luna que se convirtió en el ángel de tu salud